Soy Abdel Karim, me suelo llamar Karim, soy marroquí y llevo dos años y medio aquí, en Gran Canaria. Me fui al norte para intentar coger una sodia o algo, lo que sea, para ir a España. Fue en el 2020, en septiembre, me fui al Sahara y vine para acá. Fue difícil, que te puedo decir, que al final dejar tu familia es algo duro. Siempre digo, si yo tuviera tenido otra vida, otra oportunidad, yo no viniera. Y en el despedir de mi madre, me acuerdo que lo último que le he dicho, que llegará un día que volverá aquí con un buen futuro. Y le doy un beso aquí en la cabeza. Me acuerdo, uno de los momentos difíciles que he vivido en La Patera, fue cuando ya nos encontrábamos dentro del mar. Y no se veía ni casas, ni nada, y se veía todo azul. Estaba dormido casi todo el viaje por el miedo que tenía, porque fue la primera vez que yo cojo una patera. Y me arrepenté, la verdad. No me arrepenté de venir aquí, me arrepenté de no hacerle caso a mi padre. Creo que jamás en mi vida volvería a hacerlo. Y veíamos que viene algo de color naranja o color rojo. Y la gente empezó a gritar, mira, creo que es la salva mar, creo que es la salva mar. Mucha alegría porque dice, por lo menos no nos hicimos perdidos en el mar y esa es una nueva etapa que va a empezar en mi vida. Y en los principios meses aquí, lo único que quería hacer es aprender el idioma. Porque me daba algo dentro de escuchar a la gente hablando en español y yo no entendía nada. Cultura diferente, idioma diferente, pensamientos también a veces diferentes. Pero al final uno viene y cuando llega aquí tiene que integrarse, quiera o no, ser responsable y madurarte rápido. Porque llegué con los 17 años y de repente dices tú, hay muchas cosas que aquí no estaban ni mi madre ni mi padre que me lo van a hacer. Estuve en diferentes centros de menores durante ocho meses. Fue ser los que me ayudaron con el tema del pasaporte, la carne de identidad, también con el tema del permiso de residencia. Y por eso te estoy diciendo que la verdad se han hecho conmigo todo, todo. Estaba en un piso, creo que habíamos 12 o 13 personas, tanto trabajadores como el profesor que tenía. Cada vez que nosotros faltábamos la clase siempre nos decía a qué viene la clase, a qué aprender. También teníamos una psicóloga que solía visitarnos una vez a la semana. Soy auxiliar educador en un centro de menores. Al director le gustó como yo trabajaba y tal. Y yo estoy intentando ahora día a día enseñarle a los chicos del centro que intenten aprovechar lo máximo, aprender el idioma, aprender los valores que hay que tener, sobre todo respeto. Es un orgullo porque para mí es como trabajar donde tú creciste. Tengo compañeros ahora en el centro que fueron mis educadores. Todo lo que yo soy hoy la mayoría lo aprende en el centro. Me interesaba el mundo de cocina. Se hacen cosas maravillosas, la verdad, en la cocina. Y desde ahí dije, si un día consigo un trabajo y tal, y si me da tiempo, voy a inscribirme en algún curso. Y aprobé la prueba de acceso y me inscribí en este ciclo. Este chico se nota que valora lo que aprende porque sabe de dónde vienes. Palada que tiene una madurez mayor a la que refleja con la ciudad. Desde aquí aprendemos cosas nuevas día a día y no solo cosas de la cocina, sino valores también, como la responsabilidad, la puntualidad, ser una buena persona, ser un buen compañero. Es un currante. Sí. Porque viene de clase, cuando termina las clases va a paraterle, va a trabajar, después se levanta el día siguiente, aunque esté cansado bien, vuelve a repetir el trabajo. Y aunque tenga un día malo, no sé, siempre está para ti. Siempre es un chico que piensa en los demás, se preocupa por todo el mundo y eso le define una buena persona. Y aprendemos también mucho de él porque al tener otra cultura de él, también nos abre la mente porque nos explica muchas cosas de su cultura. Siempre me preguntan que si estoy bien, que cómo voy en el trabajo, que si necesito ayuda en algo, tanto los profesores como los compañeros también. Tengo compañeros con los que hablo, con los que tal, pero un amigo, amigo, con el que yo salgo, con el que tal, no, no tengo porque yo ni siquiera tengo tiempo para mí. Y bueno, sí, yo cocino en casa, a veces hago comida, pero no como la comida de mi madre. Sí, echo de menos al couscous, al tallín. Sí, mira que hay gente aquí que tiene su familia, también trabaja, también tiene una buena vida. Eso a mí me da algo por dentro porque yo digo, yo también quiero tener una familia cerca. Vivo en Las Palmas, en un piso compartido. Tengo dos compañeros y en total somos tres personas en el piso. Y la verdad que mis compañeros son muy amables, muy educados, me respetan. Yo también los respeto. Es que yo a veces me siento aquí como si fuera mi país. La gente abierta. Tú hablas con cualquier persona, le dices buenos días y te empiezan a hablar. Ganas la confianza de la gente porque la gente a lo mejor tiene una mala imagen de los marroquíes y tu nacionalidad o tu origen nunca define lo que eres. Mi futuro es ayudar a mi familia. Yo sé que nunca les voy a compensar por todo lo que han hecho conmigo. Estoy intentando todos los días, cada día, mejorar. Mejorarme como persona, mejorarme como trabajador, mejorarme como alumno aquí. Trabajar cada día para mejorarme y para tener un buen futuro.